Fend One Función Encontrar un campo Conocemos el nombre de la parcela, pero no sabemos dónde está. Para ello, tenemos la opción Encontrar la parcela, Find the Field. Abrimos el menú y seleccionamos Ajustes. Field One es la parcela que estamos buscando. Pulsamos la parcela y aparece el contorno de la misma. El segundo botón del lado derecho activa la función de búsqueda. Cerramos los ajustes y vemos cómo la parcela que buscamos está situada a 32,2 metros en la dirección que marca en la pantalla. Y cuando nos vamos acercando a la parcela, observamos cómo esta distancia va disminuyendo. Lo podemos ver aquí, debajo del monitor. Y aquí tenemos la parcela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!